Súper movido. A mí me late muy mal, perdón, el tema del Tribunal Contencioso. Luego de la destitución en primera instancia, ojo, siguen ellos trabajando porque es primera instancia, a mí me huele pero rarísimo lo que va a pasar con el Tribunal Contencioso y creo que el objetivo luego va a ser la señora Verónica Abad. Y más porque sabemos y entendemos que ya fue aceptado, señoras y señores. La denuncia de Diana Jacome contra Verónica Abad, ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahí está, policía. Ahí está. Por presunta violencia política de género, ha sido aceptado. El Tribunal Contencioso Electoral admitió la denuncia presentada por la consejera de la presidencia, Diana Jacome, que ojo con ella, que va a ser candidata, contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta violencia política de género. La audiencia de prueba y alegato se realizará el 30 de septiembre. Nos enfrentaremos en derecho y con la verdad, aseguró Jacome en su red social. La convocatoria está programada para las 10 y 30 en el Auditorio Institucional del Tribunal Contencioso Electoral en Quito. Si Abad no comparece o no se justifica, la audiencia se llevará a cabo en rebeldía y su defensa será asumida por un defensor público. Bueno, entonces tendrá que regresar, o no sé si un abogado tendrá que estar ahí. Bueno, previo a la cita, la vicepresidenta, quien está en Israel como embajadora, también debe contestar al llamado en un plazo de cinco días a partir de la emisión de la cita y presentar las pruebas de descargo. El pasado 15 de agosto, Diana Jacome ingresó a la denuncia y pidió que se suspendan sus derechos políticos. ¡Qué fácil, no! Por eso digo, hay una desproporción tremenda. O sea, tú dices un... A ver, no quiero justificar los calificativos, pero por decirte, vieja vaga, vieja vaga, ¡ay, ay, ay! Y te joden derechos políticos durante tres, cuatro años y te ponen multa. A ver, ya, a ver, esta generación de cristal ha llegado hasta las esferas políticas de una manera ya, 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 pues ya, ya cansa, ya aburre. Esto como respuesta a otra acusación que interpuso la vicepresidenta contra el presidente Daniel Novoa y funcionarios. Entiendan esto. Primero denuncia a Verónica Abad a ellas, a ellos. Y luego contra... demandan por eso. O sea, no sé en qué punto está la violencia política que le hace Abad a la señorita. Pero Abad sí la denuncia porque en una declaración la señora Jacome dice, pero ya que regrese, pues su hijo está preso y no regresa. Si no regresa, ¿qué puedes entender tú, dice? Que también es otra cosa. No sé, no sé si eso se enmarque en una violencia política de género. No sé si eso... Insisto, hay un abuso tremendo del recurso. Este... Los denunció a muchos funcionarios, entre ellos Jacome, por violencia política de género. Sin embargo, el proceso quedó temporalmente paralizado tras la recusación del juez encargado de resolver la causa. Es decir, la denuncia que hace Abad a la señora Jacome fue suspendida. Y la denuncia que le hace Jacome a Abad, por lo que ella le denunció, sí avanza. O sea, aquí las denuncias son porque te denuncian. La una la denunció a la otra y la otra la volvió a denunciar a la otra. La otra, como la denunció, volvió a plantear la denuncia porque la denuncia de la denuncia contra la denuncia fue puesta en denuncia para que se denuncien. Es la historia política de nuestro país resumida en tres palabras. Que no le encuentro otra explicación. Es como Cantinflas decía. Jacome ha dicho que la vieja política auspicia a una vicepresidenta que no camina con nosotros. Que no comparte los mismos valores y principios del gobierno. Por lo tanto, buscan todas las formas para poder atacar. No vamos a permitir que se manche nuestro trabajo, nuestra hoja de vida. Yo nunca he tenido una denuncia y es lamentable enfrentar este tipo de situaciones. Acotó en una reciente entrevista a la señora Jacome. Bueno, pero son denuncias por interpretaciones. Entonces, y si usted me lo pregunta, sí creo que hay un abuso tremendo y hay una, hay una, este, no hay congruencia. No hay congruencia. Qué reguero de lógica. Es que es así. Si ustedes lo ven, es así. La una la denuncia porque la otra la denunció. Es una denuncia puesta por la denuncia. La una se echó abajo, la otra se aceptó. Bueno, vamos a ver cómo resuelve el tribunal contencioso, que ese es otro que también tiene ahí como que me huele raro. Me huele, pero raro. Mira la la denuncia.